mmmmmmm, ok, I am la boss Mami dime si trajiste la toalla, tengamos sexo en la playa y si no entendiste, sex on the bitch ok, mira que chimba, si te gusta quédate no te vaya tengamos sexo en la playa y si no entendiste, sex on the bitch Y que es lo que quiere la nena, eh, sexo en la playa Después de fiesta y borrachera, sexo en la bitch Esto lo usa mi manera, eh, sexo en la playa Que más pues parecerá, sexo en la bitch En esta fiesta yo me voy con cualquiera Me gusta el bikini de esa bandolera Ese tatuaje mami que rico te queda Y traje en cucheladas que tenemos llena la nevera Aquí no hace falta na', aquí tenemos de todo Dijeron que vienen más y son 80, mejor esto se puede control Mami dime si trajiste la toalla Tengamos sexo en la playa Y si no entendiste, sexo en la bitch Mira que chimba, si te gusta quedarte, no te vayas Tengamos sexo en la playa Y si no entendiste, sexo en la bitch Y que es lo que quiere la nena, eh, eh Sexo en la playa Después de fiesta y borrachera, sexo en la bitch Sexo en la bitch Esto lo usa mi manera, eh, eh, sexo en la playa Sexo en la playa Que más pues parecerá, sexo en la bitch Bruu guau 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 gu Mami, dime si trajiste la toalla Tengamos sexo en la playa Y si no entendiste, sex on the beach Oye, qué chimba Mira qué chimba, si te gusta quédate, no te vayas Tengamos sexo en la playa Y si no entendiste, sex on the beach ¿Y qué es lo que quiere la nena? Eh, sexo en la playa Después de feta y borrachera Sex on the beach Esto es los gozos de mi manera, eh, sexo en la playa Que más puedes parecer a sex on the beach Yeah, 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 mm, yeah, mm, mm, mm Oye la voz, I am la voz ZM Family Las Vegas Dímelo Mufasa, what up, what up, what up El Combo del Caribe Money Money Clips, sexo en la playa Chimbitas en la arena Chimbitas en la arena Mamacitas con nótica Pa' romperle esa cosita Hay otra cosa Mami, tú sabes que conmigo tu piel lo que quiera Hacer lo que quiera, estoy VIP pa' arriba Aquí la paquete es lo que manda, sí o qué